Gracias aquí de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente a través de EN Televisión, dándolas gracias a las personas que se han sumado a esta jornada diaria y nos van a acompañar ahora en este diálogo urgente con Rubén Bichara, miembro del comité político del partido de la liberación dominicana PLD que está pues sumergido en su congreso. Décimo congreso. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Buen día, un placer poder compartir con ustedes, gracias por la invitación, gracias. Los trabajos que se han estado haciendo los fines de semana, las asambleas, ¿qué dicen, qué indican? Mira, justamente nosotros estamos ahora inmersos en lo que es nuestro décimo congreso. Si ustedes analizan, el partido cumplió en diciembre pasado, 50 años. Este es su congreso número 10, lo que significa que en términos medios ha hecho un congreso cada cinco años. O sea, hay una renovación, una reafirmación o modificación a nivel general de todo lo que es nuestra parte conceptual como partido y también de las autoridades, totales o parciales. Pero cada una media de cada cinco años se ha revisado el partido. En esta ocasión tenemos unos 14 temas que tienen que ser preparados para discutirse en todos los organismos a nivel del partido. Esos 14 temas inician con lo que es nuestra declaración de principios, nuestros estatutos, línea organizativa, electoral, equidad de género, juventud, comunicación, 14 grandes temas, el tema de política internacional, por ejemplo. Entonces lo que se hace es primero se coge en la comisión que tiene que ser autoridades máximas, organismos medios y de base. Una comisión partidaria mixta que recoja todo el partido expresado ahí y entonces esa comisión conforma comisiones que elaboran un documento base, ese documento base entonces se somete a los organismos para su conocimiento, discusión y sugerencias y propuestas. Entonces luego que se conoce se recogen toda esa propuesta y se bajan nuevamente para ser votadas. Es decir, supongamos que San Juan dice y nosotros entendemos, un organismo de San Juan porque son independientes cada uno, que el Comité Central tenga 1.200 miembros, pero Montecristi propone a un organismo de Montecristi que sean 800, otro en el este propone que sean 900. Todo eso se recoge en esa primera fase, se compila y se baja nuevamente para que entonces ellos voten por esa propuesta, por esas tres, cuál debe ser el número del Comité Central. Millar, entre los 14 temas no está también la discusión de qué pasó el 19 de mayo pasado. Digamos que está eso como un adicional al Congreso, pero no dentro de la agenda per se, sino como un tema especial aparte donde el partido va a evaluar, y es el proceso en que estamos ahora, todo lo que fue el proceso electoral u otros que hayan incidido en el 24. Pero al momento no se ha identificado qué pasó, si hubo una inacción por parte del PLD, o qué pasó, porque no es simplemente que ganó el PRM y Luis Abinader con la reelección, sino que perdió un partido, otra vez, otra vez perdió un partido que permaneció 20 años en el poder. Así es, hay un documento, que se ha hecho un instrumento que tiene unas 65 preguntas con variables, selección, preguntas abiertas, y en ese documento, en ese instrumento de 65 aproximadamente preguntas y afirmaciones, se va a recoger entonces lo que es la evaluación de esa situación a nivel general. Ese documento va a ser discutido por los más de 2.000 organismos medios que tenemos, los comités de distrito son 235, los municipales 158, y los provinciales y circuncriciones son unos 42. Don Michara, usted aspiró la pasada a secretario general, ¿en esta usted lo va a aspirar a...? A este momento no, estamos concentrados justamente en lo que tiene que ver con el Congreso, el décimo Congreso, y ve la forma en que el partido se repone, ¿no? Ahorita hace una lista a sus compañeros, a ver, que sea Rubén Villara. De hecho lo ha mencionado usted, no ha escuchado eso. Claro, claro. Estaba ahora concentrado en el... ¿Y cuál es su responsabilidad en esta organización? Bueno, en esto, yo hace un tiempo, del último Congreso acá, he estado como en la Secretaría de Enlaces, entonces, el enlace, digamos, es la persona que tiene la representación política de la máxima dirección en la comunidad que le toca trabajar. Por ejemplo, hay unos 400 y tantos de compañeros que son enlaces, cada distrito tiene un enlace, cada municipio, cada provincia, entonces me toca coordinar ese equipo, que es el equipo de activistas, como le llamamos antes, ahora se llaman enlaces, antes eran activistas nacionales en toda la estructura del partido. Bien. Villara, el tema que más ha estado en el ambiente, producto de las elecciones pasadas, obviamente, es de qué sucedió en el partido, aquí estuvo con nosotros Robert de la Cruz y nos dijo que el candidato no tuvo conexión con la sociedad, no tanto el PLD, sino el candidato, eso es tan así. Mira, yo te diría, siendo justo, que primero ningún partido sale ileso después de 20 años de gobierno, o sea, eso sería aspirar a un imposible, nadie sale ileso después de 20 años en el poder como partido, hay un lastre, hay un desgaste, hay una acumulación de necesidades, a veces no satisfechas. Y si se está consciente de eso, ¿por qué se forza en continuar? Bueno, porque el partido, la política es como la rueda de un vehículo, dice el presidente, ¿no? Tú vas rodando, a veces toca estar contra el pavimento, que está muy caliente, a veces, ese lado de la goma, y otras veces tú estás arriba, la goma va rodando. Entonces, a veces te toca arriba, a veces te toca abajo. Nosotros nos tocó arriba, ahora estamos abajo, pero la rueda sigue dando vuelta, y en cualquier momento nos toca arriba otra vez, entonces uno tiene que seguir trabajando, pero en el caso de nuestro candidato, el compañero Abel Martínez, en esta etapa nuestra, que estamos justamente superando, tratando de superar esa baja que hemos tenido, que tenemos, a él le ha tocado como si tú vas a subir una cuesta. Ese camino tiene una cuesta al inicio, y luego tiene un camino llano. A él le ha tocado el momento donde hay que subir una cuesta. Tiene un saco en la espalda, y tiene que subir una cuesta. O sea, el momento más difícil que ha tocado, y ese equipo, obviamente, hemos enfrentado con valentía el momento que nos tocó, porque al final, cada uno le toca lo que le toca. Entonces, al igual que un gobierno o un partido, a ti hay coyunturas que te doy que tienen que resolverlas. No estamos en una vida donde el partido tiene que reponerse, reconformarse. Cualquier candidato, o no candidato, cualquier miembro del Partido de la Liberación Dominicana, pudo haber sido el candidato, y quizás pudo haber pasado lo propio. Es una situación del partido, de un momento... Yo entiendo así. Yo creo que es un tema coyuntural, donde nosotros, es difícil que tú en cuatro años te repongas de la situación que tenemos nosotros. O sea, no haciendo justos, siendo honestos, no un tiempo suficiente para reponerte, para quitarte el lastre, para quitarte un estigma. O sea, tienes todavía que trabajar mucho, tienes que hacer que la población te vea nuevamente a ti y no a otro, que tú seas seleccionado. Eso ya empezó, y tenemos que seguir trabajando en eso. Extendiendo esa pregunta de Belkis, aquí este país se le acostumbró, en esos 20 años del PLD, se le acostumbró de que cualquier proyecto que saliera, para cualquier posición, y obviamente, ni hablar de la presidencial, era un, como decimos en el mundo dominicano, era un clavo pasado. Porque el PLD siempre mostró unidad, coherencia, cualquier accionar, era un accionar uniforme, o sea, todos los líderes del partido estaban a una, en cualquier, en cualquier situación. Pero en esta, en esta coyuntura, y mire que la de Gonzalo, se criticó, por esta fue como peor todavía. O sea, se veía que los líderes del partido no estaban con el candidato. Todavía, todavía la gente se pregunta qué pasó con fulano, fulano que no se vieron, en las imágenes de cuando iban a votar. Pero el trabajo, el trabajo de campo, no se hizo. Danilo Medina, hasta sacrificó su salud, saliendo para las calles con el candidato. Pero los líderes del partido no se vio en eso. Yo te diría que hay, hay dos escenarios. Primero, tal vez no hubo mucha exposición en los medios, pero si tú mencionas cualquier nombre, yo te diría dónde trabajó ese compañero del comité político. O sea, estaban asignados cada una a demarcaciones diferentes, con tareas específicas asignadas por el organismo. Domingo Contreras, ¿estaba en el país? Domingo estaba, Domingo era candidato. No, no, pero después de eso, ya, ya. No, después de febrero, ya Domingo no era candidato. Después de febrero. Después de febrero, Domingo quedó como coordinador de campaña en el distrito. En el distrito. Y él trabajó en el distrito. Hizo sus reuniones y su trabajo. Oh. Él fue destinado a coordinador de campaña del distrito. No sabía que estaba. Al parecer, o sea, lo que puedo. Lo que quiero decir, sí tenían funciones. Sí. Pero no era una función tal vez de exposición a los medios, pero él asumió, o se le designó como coordinador de campaña del distrito, tan pronto pasó la... Y él mismo pidió, él... A mí me tocó tener un diálogo con él en algún momento, y él justamente me motivó su interés de trabajar en el distrito en ese momento, en ese espacio de la campaña. Lo que yo, desde aquí, pude ver es como si el presidente del partido, Danilo Medina, es como si él no se sentía conforme con lo que se estaba haciendo. Pero uno conociendo a Danilo Medina como es una máquina de trabajar, una máquina, un estratega, un verdadero político, quizás es que él exigía más y más. ¿Cuál de las dos cosas? Porque, mire, echarse a Danilo Medina, o sea, para mí, yo digo, se echó la campaña de Abel, él, encima, porque él era que llegaba al lugar y decía, vengo a decirles que Abel Martínez tal cosa. Abel va a continuar los proyectos que dejamos, con las visitas sorpresas. Si él creó un frente... Si esas cosas las hacía Danilo Medina, ni siquiera el candidato. Si él creó un frente, nosotros en las últimas campañas hemos tenido la práctica de crear tres o cuatro frentes de trabajo. Hubo ocasiones que teníamos uno en el este, uno en el norte, uno en el sur y uno en el Gran Santo Domingo, en forma paralela. En esta ocasión, él formó, creó una dinámica donde él quería sumarle a Abel todo lo que había logrado, por ejemplo, en términos de su trabajo con las pymes, con la visita sorpresa, agropecuario, hizo un recorrido, se visitó casi las 15 o 20 provincias de las más importantes, motivando y buscando adeptos para el proyecto de Abel y el proyecto partidario. Mire, disculpe, ese té es suyo. Ahí, gracias. Antes que se fríe. Pues, como señalas, es una persona que no se da por vencido y no descansa. O sea, trabaja y trabaja y trabaja. Mire, don Rubén, usted sabe que el término aquel, que Danilo Medina, eso hasta raro se vio. Ese término, supuestamente, sale del corazón de Danilo Medina. No, pero hay que decirlo así, ratas. Sí, porque... Porque fue él que lo dijo, él dijo echar a un lado las ratas. Sí, porque supuestamente las ratas no son los que se fueron, ni los que saltaron el barco en medio del proceso, sino aquellos que dentro del partido no salieron a trabajar y no obstante a ello, mandaron hasta trabajar por otro en medio del proceso. Porque él lo dijo, claro, él dijo las ratas que desde dentro del partido... Están atacando. Es a lo de adentro, supuestamente, que él le llamó así. Pero mire... Esos no están así. Yo pienso, el primero es una figura, obviamente, que retrata el grado de frustración que a veces uno siente cuando un compañero tiene acciones contrarias al propio partido desde dentro. Usted debe ser muy cómodo. Esto es un ejercicio obligatorio. Si usted está en nuestro partido, trabaje con lealtad, trabaje con transparencia por aquellos que están a su lado. Entonces, eso es lo que uno pide. Y también en un proceso donde hay que recuperar la fidelización de nuestros compañeros y compañeras, reafirmar esa lealtad y justamente el Congreso busca recuperar hacia adentro todo eso. Y él tuvo una expresión de una situación que a todos nos preocupa y a todos nos concierne. Pero fue una figura para expresar eso, lo que hizo. Mire, una pregunta, yo le voy a decir extracurricular, pero que no estamos ajenos a ella. Es su reacción sobre las declaraciones del presidente del Comité de Senado de Estados Unidos cuestionando la supuesta lucha anticorrupción en República Dominicana, pero que solo se persigue a exfuncionarios. Mira, yo pienso, nosotros tenemos un sistema a nivel, muchas cosas pendientes de superar y de mejorar. Yo creo que el sentido de justicia es, sin lugar a dudas, el sentimiento más alto que puede tener el ser humano. Entonces, el sentido de justicia deriva en toda la conducta humana, si yo dije hace unos días que si a mí me pidieran algo para mis hijos, como yo quisiera que fueran, era que tengan sentido de justicia. Yo creo que el que tiene sentido de justicia tiene todo el resto de las cosas que el ser humano necesita para ser un verdadero ser humano completo, íntegro, digno, noble, pienso que sí. Entonces, la justicia debe defender la verdad, no defender la injusticia de la justicia, no es lo que debe prevalecer. Yo entiendo que hay mucho que mejorar, no se puede ser selectivo, no se puede mercar verdades con mentiras, eliminar rivalidades políticas con una persecución injusta. O sea, usted me está diciendo que ahora, y le voy a hacer precisa, en estos casos, con la puesta en marcha de operaciones diversas desde el 2021, o 20 al final, 21. Antipulpo creo que fue el primero. Usted me está diciendo que se ha sido selectivo, usted me está diciendo que se está haciendo justicia selectiva, con propósitos que no son lo de una verdadera justicia, no hay un ministerio independiente verdaderamente. No se ha demostrado, o sea, hemos visto cómo todo ha recaído sobre nuestra organización, sobre nuestras compañeras y compañeros, y obviamente que no es justamente lo que la justicia y un sistema abierto, plural, debiera ser. Va a tener cuatro años en el Ministerio Público. Entonces, justamente lo que estamos pidiendo es que se lleven las cosas de una forma justa, justa, y que la verdad, la verdad se respete. Que no se quiera utilizar la justicia para eliminar competidores políticos, para denigrar, para ser un ejercicio de la envidia. ¿En qué caso puede estar pasando eso, de los tantos que hay en proceso? No, hay toda una mezcla, y yo te diría que los procesos seguirán. Uno de los que aspira es, reitero, que la verdad se respete y que la justicia no se refleje con la injusticia de la justicia. Pero está sucediendo eso ahora mismo. Bueno, el partido lo ha sentido. Nosotros como partido hemos sentido la persecución de lo que ha sido objeto el partido en los últimos cuatro años, claro que sí. ¿Qué le parece a usted? El partido ha sido castigado enormemente y hay un estigma creado sobre el partido que tenemos que ver cómo lo superamos. ¿Usted considera, perdón, Robinson, ¿usted considera subsanable, como lo dijo en su momento la doctora, o es que ahí se puede estar aplicando esas cosas que yo puedo considerar debilidades de un ministerio público que se enarbola como independiente? Por ejemplo, esas irregularidades que se detectaron en algunas instituciones y que en su momento la doctora Milagros Ortiz Bosch en su calidad de directora de ética e integridad gubernamental dijo que eran subsanables. Bueno, es lo que te digo, es una, es una, un acomodamiento de lo que hemos dicho, o sea, no se es justo cuando, cuando se piensa de ese modo que tú puedes ser permisible aquí y no permisible allá, o sea, cuando se actúa así, obviamente que no, no se está haciendo justo. Doctor Machado, un sector que usted maneja mucho, antes que nos vayamos, el sector eléctrico, ¿qué pasó o qué está sucediendo en estos momentos con el sector eléctrico? Ciertamente, Punta Catalina se sacó una planta por asunto de mantenimiento, el tema de las calderas, que supuestamente también hubo problemas en dos, ¿hay una realidad que la sociedad conozca de esto? Mira, primero, es normal que una, una máquina como una planta, es como un vehículo, tú tienes un vehículo y dices, mira, tú tienes que venir acá del mantenimiento cuando alcances los 50 mil kilómetros o hayan transcurrido seis meses, por ejemplo, entonces, ese vehículo, tú lo detienes, lo manda a mantenimiento, la planta es igual, porque es un equipo que está hecho para trabajar en forma continua por demás, para no detenerse hasta que tú no lo vayas a mantenimiento, entonces, eso tú lo programas con un año de antelación, tú sabes, un año antes, cuánto esa planta, cuándo esa planta va a tener mantenimiento, salvo que tenga un desperfecto, se pinche una caldera, puede ser porque tenga un calvón con alto contenido de azufre, es como si tú dices, le pongo a mi vehículo gasolina de la más barata, cuando el vehículo te pide de la más cara, si le pones gasolina barata, los filtros y el motor se te va a estropear, igual pasa con una planta, si le pones calvón de mala calidad, la caldera puede tener cualquier tipo de problema, entonces, o puede ser un desperfecto netamente mecánico de un equipo que puse en cualquier momento, pero en sentido general, son cosas previsibles, en el caso de la situación del sector, está altamente castigado, primero, por las pérdidas, nosotros dejamos pérdidas entre un 21 y tal vez 36%, para sintetizar por el tema, hoy están en 29 y 55%, se quemó el gobierno en el sector eléctrico, yo diría que es el chicharro, gracias, gracias a Rubén Bichara, miembro del Comité Político Partido de la Liberación Dominicana, gracias a él haber estado con nosotros, a ustedes por su sintonía, el compromiso de siempre mañana, aquí, Diálogo Urgente en Televisión. Bye, bye. Diálogo Urgente Diálogo Urgente